Domingo Corrales Montaba caballo, miraba sus propiedades Era hombre ranchero de mucho dinero De aquellos hombres caballos Tenía cinco establos, bastante ganado Y muchas tierras de río Por eso temprano paseaba caballo Perdiéndose en sus terrenos Pero ni pudo esperar Quien iba a pensar en lo que en una aventura Domingo Corrales la vida perfiere Domingo Corrales Andaba borracho, la siesta se celebraba Rayando en caballo en frente de la plaza La gente se ha montonado La reina del pueblo, llamada Gardeña Al verla la vieja cuadrando Que supo robarla con pistola y mar De las ancas de su caballo La reina del pueblo, llamada Gardeña Cuando iba corriendo Se fueron cayendo, rodando y rodando Los dos se mataron con su caballo Hoy quedó ligado, no me acuerdo